Música Soy Elizabeth Sánchez Caita, pertenezco a los muiscas de Suba. Mis abuelos nos dejaron esta herencia, eran agricultores. Aquí tengo quinoa, tengo brócoli, tengo apio, tengo lechuga, batavia, lechuga lisa, tengo perejil, tengo varias aromáticas. Los compañeros vienen aquí a ayudarme a sembrar, a hierbar. Hacemos un compartir de palabras, un compartir de un almuerzo con ellos. Música Voy a cultivar en casa, rompiendo botellas por la mitad y echándole tierrita abonada y sembrando semilla por semilla. Abono se recoge la cáscara del huevo, la cáscara de todo lo que uno consume en la cocina y se tapa en una caneca y se va rebullendo, se va rebullendo al tercer día, entonces ya ese poquito de compost, digámoslo así, se va regando en las matas y eso crece mucho en las matas. Música Sería chévere que todas las personas que tengan un lotecito pequeño, inclusive en apartamentos, que hay ahí zonas que están perdidas, puedan cultivar. Música Música